Son la constante en esta campaña electoral. No queremos pulpines ni cositos en el futuro de nuestra patria. Yo soy peruano, que quede claro. Soy peruano. Si quieren mi partido de nacimiento, que se vaya al carajo. Las insinuaciones, los calificativos y hasta los agravios, todo, absolutamente todo, se han lanzado. Los candidatos que están aspirando llegar al sillón de Pizarro. Nadie los para, nada los detiene. Todo es válido para ellos, a pesar de que firmaron hace tan solo unas semanas un pacto ético que busca evitar este tipo de enfrentamientos. Hay sanciones, digamos, de carácter ético, que tienen que aplicar como resultado de que los partidos han firmado un pacto y hay un tribunal de honor que va a evaluar el cumplimiento de ese pacto. Ese tribunal, que se ha instalado el viernes pasado, va a hacer una evaluación de la campaña, no solamente desde la perspectiva del cumplimiento detallado, de los compromisos que han establecido los candidatos, sino también en cuanto a cómo se relacionan entre ellos y hacia los electores. Para el experto en marketing político, Luis Benavente, los ataques que se vierten en una campaña electoral reflejan la mala calidad de la política peruana. Además agrega que en nuestro país, un candidato a un cargo público tiene la errada percepción de que el ataque es la mejor forma de ganar votos. Yo estoy convencido que en primera vuelta más beneficios te dan no atacar. Por ejemplo, en el 2011, dos de los candidatos que menos ataques hicieron en primera vuelta fueron Keiko Fujimori y Anto Mala, y ellos pasaron a la segunda vuelta. La victimización es una herramienta también utilizada por algunos candidatos que son blanco de diversos ataques. Si no recordemos aquella campaña por la presidencia en 1990, cuando Alberto Fujimori acusó a un medio de comunicación de aliarse con su entonces rival, Mario Vargas Llosa. Luis Benavente explica el fenómeno que puede generar estas actitudes en el electorado. El que es objeto de ataques sistemáticos fuertes puede victimizarse, y esa victimización puede ser una reacción natural de los ciudadanos que ven que tanto ataquen a alguien, que lo ven débil de tanto ataque, y les genera eso, solidaridad hacia la víctima de los ataques. Ambos expertos manifestaron que lo mejor para la campaña electoral, y sobre todo el país, era cuando los candidatos cambien, los ataques y la confrontación por propuestas que ayuden al país a crecer en los próximos cinco años. La tarea difícil que el elector debe exigir para la emisión de un voto responsable.